Hoy ha dado comienzo la Semana de las Personas con Edad en Torremolinos, que se prolongará hasta el 9 de octubre, con interesantes propuestas como teatro, un viaje a ranada, cine, visitas al Museo del Patrimonio Municipal de Málaga y a la fábrica de cervezas Victoria, o actividades recreativas y juegos en el Parque La Batería con premios para los ganadores. Programa que finalizará el próximo martes a las 6 de la tarde con una fiesta de clausura en el Auditorio Municipal, con música y merienda para los asistentes. En el acto de presentación, el concejal de Tercera Edad y Servicios Sociales, Pedro Pérez, ha subrayado el importante papel y aportación de este colectivo. Las personas de edad, como dice la ONU, yo creo que prestan un gran servicio a la sociedad. Bastantes de ellas trabajan, algunas con un trabajo remunerado, otras con un trabajo no remunerado, pero no menos importante. Se atienden a familiares, atienden a amigos, colaboran con organizaciones de todo tipo, ONGs, asociaciones culturales, vecinales, de todo tipo. Entre los actos de esta primera jornada, los asistentes han podido disfrutar de una representación teatral y una charla sobre seguridad a cargo de la policía local. El malo, como decimos, la persona que va a tener intención de delinquir, de aprovecharse, de engañar, normalmente busca a personas que les sea más fácil cometer el hecho delictivo. Y ellos estiman que, igual que en ciertos delitos son los niños, en otros son personas mayores. Y eso estamos hartos de verlo en los medios de comunicación, como se aprovecha de una persona por las circunstancias que tenga, una persona mayor, sola, que va a un cajero, saca dinero, cuando vuelve a su casa, pues, en fin, se aprovechan del hecho. O excesos de confianza que se producen, que se confían en personas, que a lo mejor no de la forma más selectiva, y al final también son víctimas de engaños, etc. Todo esto y algunas cosas más son lo que va a exponer el compañero Cristóbal, siempre desde el punto de vista preventivo.